Bienvenidos a mi canal, aquí es Jairo y os traigo la cuarta entrega del Bioshock. Bueno... Pues nada, los cuervos tienen aquí. ¿Dónde están estos? He de hallar los controles para dirigir esto a Monument Island. Buscar los controles del dirigible. Vale, pero antes de eso... Ah, vale. Pensaba que había un piso para abajo. Por dios. Un cafetito. Y abriendo la puerta. Bueno. No pasa nada, no te voy a hacer daño. Espérate que no me ataque, porque ya no me hacía de nada. Anda. Bien. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo. Pero los profetas... ...no necesitan hacerlo. Amén. Venga. Hostias. Quinto mío. Me cago en la calle. Seguid andando de aquí. Si el alge te mato antes, fija. No pasa nada. No pasa nada. Ah, vale. Beborda. ¡Suscríbete al canal! Y ya se va a tener lo de antes, que no tengo dinero todavía, así que nada. Luego resbloqueado, bienvenido a Monument Island. Dinero, dinero. Eso es bueno. Pues ahí ya se verá por qué la tienen encerrada. A ver, a ver, a ver... Ahí va. Y... Pensaba que igual había algo de ropa para ponerme de especial. No, parece que no hay nada. Esto está roto. Bueno, ya tengo 150. Mmm, 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 mmm. Me pregunto qué harán. Dios. Huh. No sé qué demonios le hacen a las cosas. Uh. A ver si activo a las tres a la B. Nada, lo mismo. Igual tiene un orden en el que cada uno estando de alguna forma. No sé. No, 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 no. Ah, vale. No sé. Tonto. ¿Qué demonios le están haciendo? Artejo. Ah, no, vale. Pensaba que me había encerrado. Vale, voy a tope de sales. Salud también. Vale, voy a tope de sales. ¿Qué ponía aquí? Usé el proyecto. No y esta. No, ya queda. Pero bueno, vamos a ir. Tadad details. Nananam. Ostras, que pongan a mucheca que hay que ir a ver. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No, no, no. No, 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 no. Vale, estamos con los cristales, de aquí yo la veo, pero ella a mi no. Sí, porque por aquí no puedo. No, pues nada. Ya llegamos por aquí. Y otra vez. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Esta que tiene poder es solo el que vamos? Este trabajo no deja de empeorar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, creo que por fin. Libre, si, lo he temido. Esto te canta los botones, a ver si, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Joder, muy bien, puedo hacerlo. Bueno voy a mirar un segundo mientras he estado en la puerta o lo que quiera que haga Que nunca se ve, no, aparte de que no lo voy a dar Hostias, escapa de esto en el cruz abierto Venga, tú me vas a ver si es la estatua, a ver Hostias No, no puedo dar por lo menos aquí Pero vaya gritos que está soltando Hostias, pero vaya garrazo Llama al ascensor ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaba observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! Hostias ¿Qué hago yo? Me cago en 10 ¿Qué pájaro es eso? Me cago en amar Ahora aquí Quiero seguir avanzando Está destrozando el edificio Cuidado Elizabeth ¿Cómo sabes cómo me llamo? Ahora no Aparta, probaré yo ¿Aquí a dónde? ¡Arriba! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en diez. ¡Vamos! ¿Se la han agarrado y se la han llevado? ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¿Y para qué la queréis? ¡Teníamos un acuerdo! ¡Decidme para qué la queréis! ¡La puerta ahora mismo! ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! No, la pistola la va a coger. Bueno, tengo que abrir la puerta. ¡Ana! ¡Ana! ¡Vamos! 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 ¡Ana! ¡Ana! No, soy yo. Elizabeth. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame... Dame un momento. ¿Oyes eso? ¡Es música! Beto, solo... Necesito... Calma. No, no tardaré mucho. No tardaré mucho, DeWitt. ¿Dónde está? Busca Elizabeth. Hostia, en la vida tengo policía. Bueno, por lo menos tengo escudo. ¡Eh, oye! Estoy buscando a una... Pequino. ¿Un dirigible? Podría servirnos para salir de aquí. ¿Para qué buscarse problemas? No. Vale, está en ahí, una musicuita. Señorita. Mestre. Oye. Señorita. 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 Hola. Oh, esto es maravilloso. Ven a bailar conmigo de vuelta. Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿A París? ¿A París? No... No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar. No, vámonos. Venga, vamos. Venga, vámonos ahora mismo. Venga, vámonos ahora mismo. Venga, vámonos a París. Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igualito. Las playas que conozco no huelen como esta. Y esto... Qué fuerte la onda de la pelota, eh. Malditos necios. Debería dejar que se ahojaran. Serviría de criba. Vaya, eso es totalmente. ¿Sabías que esta playera policial se construyó en solo seis meses? ¿Cómo es que sabes eso? Es de uno de los libros que te arroje. Es que también podían servir para leer. Muy bonito. Señor DeWitt. Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que vea el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Bueno, hasta aquí esta parte. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros y hasta la próxima.